¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video más de esto que es Pokémon Islas Doradas en la región de Alastia Bueno chicos, vamos a continuar donde nos quedamos, que nos habíamos quedado aquí después de habernos encontrado al fabuloso Dentei Como pueden ver, este es el primer video que hago así con mi rostro, rostro hablado, así que bueno, ya no voy a ponerle ni la miniatura Porque me costó un montón editarlo, era muy complicado, se me dificultaba demasiado chicos, así que bueno, vamos a avanzar a ver qué tal Yo estoy jugando lo que es mi teléfono Android, como pueden ver acá tengo lo que es el control de Gamepad Yo desde acá lo sincronizo, pongo el capturador de pantalla y como pueden ver, con vía Bluetooth configuro los controles Y ya puedo yo jugar lo que son juegos de Game Boy Advance Así que para el que quiera adquirir uno de estos, puede adquirirlo en tiendas donde vendan cosas de computadora Digamos en un centro de computadora, si tiene opciones para vender accesorios o gadgets O puedes adquirirlo también en tiendas donde venden teléfonos celulares, también te pueden ofrecer estas cosas ahí Así que bueno chicos, dejémonos de babosadas Después de este me van a volver a ver con este tipo de camisa porque voy a estar haciendo el episodio de Teleon Zelda The Minish Cup capítulo 3 Capítulo 2 ya lo tengo, ya lo grabé, lo voy a subir todavía Así que estén pendientes, voy a estar haciendo estos tipos de videos cada fin de semana Ahora sí chicos, no voy a estar subiendo lo diario Pero sí, lo voy a estar subiendo lo que es, ya agarré la maña y estar viendo para cualquier lado chicos, no sé Pero voy a estar subiendo los episodios Este magi quiere pelear, él dice ¿Tú qué andas mirando pequeñajo? ¡Batellemos! Ok, chicos Este pavo quiere que le rompa el culito Ah, creo que tiene Yuri en Sandlash Pokémon es tipo Tierra, roca, si no estoy mal Tengo a Raidon, vamos a escoger a Raidon Tengo opción a Pokémon de ruta Así que bueno, vamos a ir A ver su defensa Bueno, se aumenta un poco la defensa Pero el golpe de Karate lo rompe Si no estoy mal le rompe el culito Toma Oh, tómala, tómala Ok, ok, ok Eh, ok, tiene un Diglett Voy a seguir con Raidon Está cagado ahorita, está tocado Raidon Pero tiene un Diglett, por favor que no tenga escabar Que no tenga terremoto también Porque si no estoy cagado Golpe de Karate sumo más rápido Eso, sumo más rápido Y tómala Para tu casa, cabrón Para tu casa Tómala Eh, no sé Me siento un poco extraño Grabándome a mí mismo Porque no soy de aquellas personas Que andan Eh, haciendo estos videos Pero veo que me está gustando demasiado Así que creo que les voy a comenzar a hacer Chicos Voy a comenzar a hacer Así que bueno Eh, vamos a ir Y pensé Quizás Quizás el que me anda mirando Mal era yo Sí, cómo no Dame tu pisto, cabrón Dame tu pavo Dame tu pavo, ok Pokémon derrota, por favor No, no, no tengo pokebolas Es que soy Soy pésimo Ok, tengo superbolas Y tengo pocobolas normales Ok Esto no quiere pelear Nada mal No sé si voy bien O voy mal, chicos Creo que tengo Tengo el mapa Tengo el mapa Dime que tengo el mapa Ah, opción Revivir Caramelo Hierra No No me he visto en todo Vamos a ver ADN No, no No tengo mapa Me parto el puto pene Creo que No, 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 no Es escueva dureza Así que sí Rutas 301 No sé si atrapé Pokémon En el En el episodio anterior No me acuerdo, chicos Bueno Lo que sea que Seno y Arceus Deseen Ok Esta chica rubia que me dice Ah, sí Acá donde salió un té ¿Qué carajo que estoy haciendo? Ok Tiene mucha fuerza No puedo hacer nada Soy tan débil Pero será Mejor Ok ¿Qué coño? Ok Tengo dureza Dos Ok Este pavo va a querer pelear Si quiere pelear Puede que sea un mamato Con los dragones Pero soy mejor ¿What? No me digas que este pavo Tiene po Tiene Pokémon tipo dragón Este cabrón No me jodas Demonios ¿Qué ataques tengo? Estoy carado ¿Qué ataques harina? Demonios ¿Qué hago? Me la juego Me la juego Demonios No pensé No No me jodas Repetición Ok No puedo escapar ¿Y me baja? ¿Cuánto me bajas? Dos Voy a ir con látigo Le voy a bajar la defensa Espero no equivocarme Chicos Repetición Ok Lo falla Aunque La repetición Me sigue bajando Dos Voy a hacer Un golpe karate Aunque No estaría mal Profesivo Pero No Voy a ir con golpe karate A ver cuánto le bajo Tomala Eso es todo Ok ¿Qué otro? Ok Nivel 12 Nivel 12 No sé ¿Qué nivel Evoluciona Raigun A Lucario? Me gustaría Ok La velocidad Sube Bago Es un puto problema Bago No me jodas No me toquen Las bolas No me toquen Las bolas Bago Voy a ir con Es que Un cabezazo Me rompe Aunque soy Nivel 12 ¿Vergüel Latigo? Sube más rápido Estoy pegado A la ventana Así que Voy a ir A una persona Ok No me ¿What? No me baja nada Es físico Cabezazo es físico De un golpe karate Vamos a ver Vamos a ver Por favor Toma 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 La buena Raigun Buena 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 No en serio Es que Peleé Contra tipo Dragón Soy nuevo En Pokémon Es cierto He jugado Algunas Pero es que No me sé Toda la De verdad No No sé Cuáles son Nuestras Especiales Cuáles son Los físicos Así que Estoy jugando A la de tú Chicos Tengo Por favor Por eso es que Pido que me apoyen Porque me gusta demasiado Pokémon Y quiero aprenderme Todo esto Chicos Quiero que me apoyen Que me regales un like Y que te suscribas Que es totalmente gratis Ok Creo que Pokémon derrota Pokémon derrota ¿Qué es Pokémon derrota? ¿Qué es Zorro? Roca Psíquico Roca Psíquico No sé ¿Qué es Crítico? Eso quiere decir Que no le bajan Mi mierda Pum Puedo explotar Mi baja demasiado Ok Voy a ver Una Superbola Vamos a ver Ojalá Sol Roca 20 Tiene 8 tipos Roca Debo de variar Pero Dos Tres Eso 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 chicos Bueno chicos Le voy a poner El nombre El mote Va a ser Es psíquico No sé Qué ataques tenga Pero lo voy a levelear Voy a ponerle El nombre De alguien Que es mi amigo Muy 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 cercano De verdad Era Mi mejor amigo De su pequeño Jugaban los Pokémon Les voy a contar algo Jugaban los Pokémon Imaginatoriamente Supuestamente Jugaban los que tenían Los Pokémon Bolas y lanzaban los Pokémon Lastimosamente Yo maté A mi Chorizar Y si se imaginan Cómo fue que lo maté A más algunos de ustedes No sé En qué lugar del país Conozcan Los Baigón Los que utilizan Para Para que es Para matar a los mosquitos Lastimosamente Nosotros utilizaban Los bayas Y todo Para aumentar Y a mí No sé Qué se me vino A la cabeza Y mandé a mi Chorizar Para que se tragara El puto Baigón Y se murió O sea Así que bueno Edwin Se llama mi amigo Edwin Este mote es para Tu nombre va a servir De mote para este Pobloso Pokémon Aunque deberías dárselo A un buen Pokémon Voy a ver si encuentro Al editor de motes Y le voy a poner A un buen Pokémon fuerte Te voy a poner ese nombre Así que bueno Vamos ya ¿Qué pasa? Ok El Tensil Ha cortado el paso No se puede pasar ¿Entendido? Ok Aquí tengo que ir para abajo ¿Qué hay acá? No hay nada Creo que aquí no va a salir ¡Uh! ¡Uy! ¿Qué pasa? Ok ¡Oh! Seca un Lelian Un Lelian Ok ¿Qué hay aquí? ¿Por qué está viviendo acá? ¿Qué hizo el Tensil Ok Y estos pavos Quieren pelear No me toques La polla No me toques El NEP Cabrón Ok Spearball Ok Fue tipo Roca Es una ventaja Pero no tengo ningún ataque Tipo Roca Que el Grimido Me baja el ataque ¿Esta caja? Es que es mi puta No le bajo nada No le bajo nada Y no puedo utilizar a Raiden Porque Me revienta Me revienta Ok Estoy cagado Estoy cagado Estoy literalmente Cagadísimo Ok Voy a utilizar una poción Porque es que está brutal De verdad Está brutal Mochila Dime que tengo pociones Ok Poción Lo voy a usar Ok Espero que no me baje Demasiado Malicioso Ok Me baja la defensa Chico de puta Hijo de puta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ir con placajes Chico Voy a ir con placajes Voy a meter Chico Chico No 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 Si estoy viendo Creo que no tiene ataques Pero es que Arriesgarle Demasiado No tiene ataques Dolador Espero que no Por favor No quiero No quiero que Raiden No muera Chico Número 8 No aprendí nada Voy a seguir con Raiden Le voy a meter una poción Por favor que no tenga ataques tipo volador Que ya no Ok pika pasa Eso me baja niña mierda Me baja una mierda Un puto peyece Es que esto está brutal Es un pokemon tipo volador Estoy Aquí estoy poniendo las nalgas a ver si de casualidad Me logran pegar Voy a ir con placajo Y viene y lo falla No me jodas Chupa vida Sigue chupándome Chupame esta cabrón Chupame esta Bueno 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 Sigo con placaje No voy a ir con placaje Eso tomala Le bajó un montón Le bajó un montón Buen perrito aquí está Se los voy a presentar chicos El es perro Conozcan a mi perrito Hola Pagalaga Pagalaga El mandado ya afuera Por eso es que Pauceo un poco el video Así que bueno Voy a ir con placaje nuevamente Acuérdate de papá Eso Para tu casa Tu le chita y a dormir cabrón Ok ¿En serio? ¿En serio? Voy a seguir un espejo No Un macho Un macho Un macho Yo le disparo Voy a hacerle un latigo Ok Debajo la defensa Ok Que no haga Un foco Un puto PS Un puto PS Un puto PS Ok Estoy para matarlo Aquí estoy cagado chicos No puedo usarlo No tengo Vuelve karate Tómala A tu casa cabrón A tu casa Mi vecino Es carpintero Está De verdad Mi vecino Viene Me toca la rodilla Así No me jodas No me jodas vecino ¿De qué me tiraste? Si van a escuchar eso Lo siento Lo siento Voy a subir un poco De volumen Al juego Porque Tengo dos No sé cuánto tiempo Déjame ver 15 minutos No me jodas Voy a ver Cómo puedo hacer Malita Esa es Esa es Esa es Está bien Está picadísimo Pero ahorita Estoy cagado Estoy cagadísimo Lo que sea Que Dios quiera ¿Cómo llegaste aquí? No te chate No Lo siento cabrón No me voy a ir A saber Qué carajo Es lo que están haciendo Estas Golas De Golas De montaneras Quiero me tiraste eso Voy a bajar la defensa Voy a hacer lo posible Para bajarle Bastante la defensa Que la ayuda Es que la ayuda A mí Voy a hacerle Otro Brunero Es que Tiene ataque volador Y con eso Me rompe Me rompe el culo 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 Tengo energía, no me tocas, no me toques la polla Son unos más rápidos, estoy seguro de que son unos más rápidos Voy con un golpe karate, tómala ¡Oh! ¡Eso! Ok, que me toque, right, ok Sigo con riding Me toque, psíquico Voy con un golpe karate, soy unos más rápidos Uff, no me unificaste, pero lo bajamos ¡No! ¡No, no, no, no! No puedas, no puedas No me toques el pelo Vamos, son unos más rápidos Toma, 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 toma Para tu casa, para tu casa Estoy jugando a ser Dios, chicos Estoy jugando a ser Dios, aquí Es totalmente difícil, chicos Contra un crío Este crío te ganó, chico, pero Apenas, porque Las madras me cortean, así, chico Ok, el bien está cagado Tengo que ser bien Demonios Ok, me equivoqué Ok, voy a mover el riding Cuando tenga el editor de noche le voy a poner otro moto Y así que, ya sea quien me voy a poner Así que, bueno, vamos a lo Vamos a hacer todo loco Y si no se va, espero no enfrentarme contra el que está arriba Pero tú otra vez Pero qué pasado eres Ok Tengo que tirar otra parte con un tipo volador, por favor Un muk Es un problema Si me logran venenar Es que no quiero hacer ataque físico Porque sé que me van venenar Voy a ir con golpe karate A lo que sea No le hago ni mierda Fortaleza Ok, si sube la defensa Va a ser un poco difícil esto Espero que no tenga Y que no me den denene también Tengo curas totales Es algo bueno Pero es que no le bajo ni mierda Es que no puedo usar la caja Si, es que no tengo Algo para subirme la Los putos pegueses La auto a sobrevivir No tengo No tengo chicos Tengo que cambiar Tengo que cambiar Es que no le bajo ni mierda No me jodas Estoy cagado chico Pero es la primera vida No quiero Voy a ser una cura total chicos Cura 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 huida Ah Super aparente Cura total Es que estoy cagado chico Estoy cagado Eso está cagadísimo Es que vienes y me quieres El muro de verdad El gas venenoso Lo falla Lo falla Es que el gas venenoso Es una mierda Es una mierda chicos Es una mierda Placaje Es que le vas a hacer fortaleza Voy a subirse la defensa Al juego total En serio No me hago tan En mi cuerpo Es que es una mierda En relación Ven y anulame esta cabrón Acá no es No me voy a subir la defensa No me voy a atacar chicos No me voy a atacar Eso lo voy a ir bien Tiene un nombre al ataque ¿Qué coño haces esto? Voy a subir la defensa No sé si creo que es aplacación No sé en cuantos turnos Se desalguen la violación No me caigas venenoso Lo voy a fallar Vete por el tiro Vete por el tiro Vete por el tiro Es que he chorrado chicos Ahí está Falla 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 el gas venenoso Si logro matar a mi Uff Es que me va a hacer una mierda Me va a hacer una mierda Voy a cambiar de Pokémon Voy a agarrar a José Anulación Anulame esta cabrón Anulame esta Ok voy a ir con el ataque de arena Anulación Anulame esta cabrón Ven Anulame esta Ok Es que te cagare Amén Anulación Vuelve a fallar Pero está difícil Chicos No sé si llevamos 20 minutos Pero solo es esta batalla Chicos Sin destructor Ok Nada Tengo un poco Un enganado Uff Un puto perezo Gas venenoso No me toques Es el peñe Es el peñe Ok Me va a hacer más efecto Me baja 2 Bañazo Vete para tu casa Cabrón Sube de nivel Nivel 14 Solo menos Doble patada Quiero aprender Doble patada Ok Le vamos a quitar profecía Porque es una mierda No sé para qué Tita sirve Pero se lo vamos a quitar Y le vamos a quitar Doble patada Ok Aprende doble patada Este si va a nivel 5 Espero que aprenda algo Tumba roca O algo Gruñido Skullin Y Pokémon Pokémon agua Ok Ahora si me voy Con Raiden Agua psíquico Si no estoy mal Estadio es una mierda Estadio es una mierda Voy a ir con golpe karate A ver qué pasa Quiero rápido No, 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 no Ok, ok No hace ni mierda No hace ni mierda Otro Tomala Quiero que cobre más Estuvo caradísimo Estuvo caradísimo No sé cuánto llegó No sé cuánto llegó 23 ya Con esto Era muy fuerte Sí, lo sé Cabrón Lo sé Ok No sé si me tenga que enfrentar Con este Pero voy a hacer No, lo voy a hacer todo De una vez Voy a estar pura total Porque no quiero que se mueran Estos dos Este no Este tampoco Y tengo dos Pokémon Que están por Otra vez tú No eres el mismo Que estaba En el barco No tienes nada Mejor que hacer Mocoso Estar estropeado Mis planes Empiezas a hacer Unas Empiezas a hacer Una serie molestia Reina La próxima vez que te dé A mí no será Un sin Una simple advertencia Así que No juegues Con el Team Silver Ok Lo pasé Que no nos apeléis chicos Gracias por todo Si no se hubiese llegado El Team Silver Se hubiese llevado A Milatias ¿What? ¿Es que es Milatias? Déjame presentarme Soy Ilia La heroína La héroe Del joven Del orden rojo Milatias Estabas débil De un combate Que tuvimos Y no pudimos Defendernos Ok Menos mal que llegaste Y fuiste mi salvador Muchísimas gracias Déjame agradecértelo Curaré a todos Tu equipo Pokémon Ahora que Ahora he de irme Espero volver A verte pronto Gracias Mi equipo Pokémon Bueno chicos Este fue el episodio 3 De Pokémon Islas Doradas Versión 2.0 Es cierto No he dejado link Aquí abajo Pero voy a ver Como Voy a buscar El link Del creador Y voy a dejarte El link De su canal Para que puedas Y suscribirte Que es un gran juego De verdad Tenían Worse Hasta Acá Del miedo Bueno chicos Nos vemos No olvides Por que me regales Un like Compartas El video Te suscribas En el proponcito Rojo De abajo Y me vemos Hasta la próxima Y yo soy Favos Poon Y si te gustó Verme en pantalla Pronto No estarás En el video Así que nos vemos Chao Chau 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 ¡Suscríbete!